muy buena gente os traigo un tutorial muy fácil de cómo buscar vuestra corporación acorde a lo que vosotros estéis buscando voy a dejar de lado el sistema de chat y vamos a utilizar la herramienta que proporciona el juego para esto aunque el chat también sirve pero vamos a dejar ese de lado bien todos tenéis que venir aquí al neocon social y aquí corporación una vez aquí primero que tenéis que hacer es estar aquí y os saldrá esta pestaña de aquí bien aquí en ser for corporation podéis buscar una corporación que vosotros queráis por ejemplo ya poner el online y aquí salen todas las corporaciones que tengan el nombre de ebe online bien pero nosotros no queremos eso vamos a buscar una en específica bien pues venimos aquí al looking for y aquí nos van a salir cuatro categorías de web pvp industria y trade y otros bien el pv con esta exploración vision running que son las misiones y las incursiones aunque esto es irrelevante porque suelen haber muchas más cosas del tema web en pvp en guerra de alianzas caza de el fugitivos etcétera y demás entra de la industria el sistema detrás de de minear de minar de minar y demás y en otros no va a salir el role play y esto que pone aquí ni pilot franley es para el sistema de ayudar a jugar ahora en nuevo bien vosotros vayas a seleccionar la que queráis hacer por ejemplo si se lo queréis minería quitamos todas y le damos a minería y os va a salir ahora cuando termine de cargar todas las que tienen de minería bien una vez seleccionado la que nosotros queramos lo pedimos aquí are of operation y seleccionamos high low 0 0 que es nul o world hall bien que nosotros sólo queremos en high pues seleccionamos sólo este que queremos sólo en low pues es que queremos en todos que nos da igual lo seleccionamos todos y tarda en cargar vale ahora aquí en lenguaje creo que se pronuncia así perdón fue mi inglés en serio no sé hablarlo bien seleccionáis el idioma que queráis como en este caso queremos español pues ponemos espanis y aquí tenéis el tiempo de la corporación cuando suele estar más activo yo os recomiendo que esto hagáis así vale porque os va a salir más o menos así directo a un lado y estiréis a otro porque es irrelevante side of corporation es el tamaño de la corporación así está bien aquí hace que no salga las corporaciones que tenga fuego amigo y aquí las corporaciones que estén en alianza y aquí abajo del todo te quita las corporaciones que no tengas puntos suficientes en skill point porque algunas corporaciones te las piden bien vamos a hacer una cosa vamos a buscar uno de pvp seleccionamos seleccionamos lo seleccionamos todo me da igual donde jugar y españa y aún va a salir aquí todas las corporaciones por ejemplo este que es el primero si queréis ingresar le dais a apple también podéis ver la corporación haciéndole clic derecho corporation show info y aquí veis el número de miembros dos descripción y aquí os sale la descripción los standing etc lo único que tenéis que hacer es apito yo dejéis un mensaje que yo no voy a darle porque si o no 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 sé si voy a darle para que lo veis aquí ponéis un mensaje hola quiero unirme y le dais ok tiene aquí abajo va a salir el tipo de de fuego amigo ilegal y los tases que es al 0% esta corporación hay algunos que dividen 10 etc los tases son cuando tú vayas a rantear y el bounty que te den a ti por matar la rata te quitarán el porcentaje en tasa si es un 10% pues es un 10% y con esto es todo es una sencilla herramienta que os va a ayudar bastante y si esté cansado de tanto es pan y demás os va a servir y con esto me despido hasta la próxima